Finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó al exalcalde de Ancud, Pablo Ocio, por el delito de ofensa a la moral y las buenas costumbres, en contra de una menor de 15 años en la comuna de Pucón, el 1 de marzo del año 2017. La Fiscalía solicitaba una pena de tres años de reclusión. La sentencia, dictaminada por el Tribunal este martes, lo condenó a 156 días de reclusión menor en su grado mínimo. Bueno, finalmente el Tribunal Oral en lo Penal ha resuelto condenar al imputado por el delito contemplado en el artículo 373 del Código Penal, denominado ultrajes al pudor o a las buenas costumbres. Ha accedido a las peticiones de este fiscal y en ese sentido estamos satisfechos por los medios de prueba rendido. La defensa de Ocio se mostró un tanto conforme, resaltando que su defendido no abusó de la menor de edad que lo acusó. Nos parece que es una sentencia dentro de todo proporcional para los hechos ocurridos y que tuvo ocasión de conocer el Tribunal. Debemos recordar que mi representado no abusó de la menor que se ha presentado como víctima. Se le ha condenado por haberse propasado con ella, situación que fue calificada por el Tribunal como de ofensas públicas al pudoro y a las buenas costumbres. La condena del imputado se dio por cumplida, considerando los días que estuvo en prisión, como así también con arresto domiciliario. La madre de la víctima se mostró conforme con lo dictaminado por el Tribunal. Conforme con la condena, de que se le haya condenado. No obstante, las leyes, a mi juicio como madre, son bastante livianas, pero ya que la sociedad sepa que él es culpable, que fue verdad todo lo que sucedió, además como contexto, las víctimas que vinieron de Ancud, hace siete años atrás más todas las que estaban acá en Pucón, quedamos en cierto modo igual conformes. Pese a encontrar proporcional la sentencia, la defensa señaló que pedirá la nulidad del juicio para lo cual concurrirá la Corte de Apelaciones de Temuco. Esta defensa va a impugnar esa sentencia ante la Corte de Apelaciones de Temuco a través de un recurso de nulidad, por cuanto consideramos que los hechos contenidos en la acusación no reúnen los elementos del tipo penal. Pablo Ocio, quien en todo momento fue acompañado por su mujer, también exalcaldesa de Ancud, no podrá acceder a cargos públicos como lo señaló la jueza, como así tampoco acercarse a la víctima. La sentencia del tribunal, además, lo condenó a pagar las costas del juicio. Gracias.